Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y en este video vamos a hablar de Colombia, de las zonas prohibidas de Peckerman, y de lo lindo que se va a estabilizar. Ok, para comenzar a explicar Colombia y Peckerman, ok, la Colombia de Peckerman, vamos a utilizar esto que tengo acá. Voy a utilizar esto que tengo acá, porque va a ser más sencillo de explicar, y luego vamos a colocar a los jugadores. Les recuerdo como siempre que voy sin pauta, sin edición, sin teleprompter, y grabo todo con mi celular. Ya, además hablo lento como profesor de química, y, si no es porque lo que digo es un poco interesante, esto sería lo peor, sería un sufrimiento. Ya, entonces, Colombia, o Peckerman, juega de esta manera. Ok, todos los equipos de Peckerman juegan de esta manera. Esto es como un diagrama de flujos. Ok, llamémoslo así. Ok. Entonces, Peckerman, sale por el medio, acá, decide, si va hacia este extremo de la cancha, o hacia este extremo de la cancha. Luego regresa al centro, para el ataque. Ok. Esto puede ser más para acá, más corrido para acá, esto puede ser más corrido para allá. Pero, al final de cuentas es lo mismo. Ok. Esto hace, que para Peckerman, estas áreas de la cancha, ya, estas áreas de la cancha, no existen. Ok. Para Peckerman, esta no existe. Estas áreas de la cancha, no existen. No van a haber, jugadores por acá, con palota dominada. Ok. De Colombia. Ok. Y, él sale jugando con estos cuatro. Ya. Que son Mina, Murillo. Ok. Mina del fútbol brasilero. Ya. y Aguilar. Y, puede ser Sánchez acá. O también, puede ser al revés. Sánchez y Aguilar. Ya. Y, hay veces que coloca otros jugadores. Este es el problema de Peckerman. Peckerman, cuando tiene, dos jugadores, con nivel parecido, es muy indeciso, de cual poner. Y, no solo es indeciso, sino que, generalmente, elige mal. Ya, en el caso de Colombia, quizás es más fácil, porque, hay diferencia, entre los grandes jugadores, y los de nivel medio. Entonces, quizás, solo hay uno bueno, en cada posición. Ok. Exceptuando algunos casos. Como, por ejemplo, el caso del jugador, que no va a estar. Cuadrado. Ya, está Torres, que probablemente, lo va a suplantar. Que, Cuadrado, digamos, es el único, jugador, de Colombia, que quizás, llegue hasta acá, como mucho. Ya, llegando ahí, a la zona prohibida de Peckerman. Ya. Porque es más rápido. Pero, Torres, no. Pero, a mí me parece, ese torres, un mejor jugador, para el esquema de Peckerman. Ok. Pero, Cuadrado es un jugadorazo. Y, Peckerman lo sabe, y hace una excepción, en su esquema, para, colocar a Cuadrado allí. Cuando juega, Torres, no lo pone allí. Lo juega por acá, y James Rodríguez, y James Rodríguez, toma ese lugar. ¿Ya? James Rodríguez, generalmente, por Colombia, juega acá, o juega al medio, dependiendo del rival, como un 10 clásico. ¿Ya? Pero, en este partido, lo más probable es que, James juegue acá, y Torres juegue acá. Eso es como lo más, probable. Ya, acá, juega Arias, que siempre sube. ¿Ok? Porque Peckerman siempre tiene, un defensa, de los extremos, que van a llegar hasta acá. Ya, acá, acá, ¿Ok? Y acá, en el último partido, colocó a Farid Díaz, porque también está indeciso. Entonces, está probando. ¿Ya? Y Peckerman es de la filosofía, de equipo que gana, equipo que repite. ¿Ok? Estos cuatro jugadores, que acabo de mencionar, son los que van a salir. Estos cuatro van a salir. Y, estos dos, van a llegar hasta allí. ¿Ok? O quizás, más. ¿Ok? Hasta que se decida, por cuál lado, van a jugar, ellos no se van a desprender. El acompañante no se va a desprender. A menos que sea una jugada, un contraataque, o algo así. Pero una jugada elaborada, no. Una jugada elaborada, se quedan allí. Y luego es que se van a desprender. Luego es que se van a desprender. ¿Ok? Y, por acá, tenemos a Vaca. Ya, colocamos la formación original, primero. Ya. La formación original. Vaca, y Muriel. Ya. Entonces, incluso, incluso, la formación, tiene como una forma, como de, una punta acá. porque él no utiliza esto. Ok. Y acá igual. Ya quizás, este defensa, él siempre deja un defensa más atrasito. Ok. Pero, Arias es el que siempre va a subir. Fijo. Este, un poco más atrasito. pero también es parte, de llegar hasta acá. Ok. Luego, luego, está explicando, que suben, James Rodríguez, o, si juega por acá, James Rodríguez, llegan hacia el centro. Ok. Y estos dos, ya van a estar acá. Ok. Que a lo más, llegan allí. Ok. Pero ya esta es la zona prohibida. Entonces, su ataque, sus ataques, siempre van a ir por el centro, o por el lateral, y cuando ya llegan, a este cuarto de cancha, ok, ellos ya se apresuran, para volver al centro. Ya se apresuran, para volver al centro. Ok. No necesariamente, tiene que ser el centro, fuera del área. Puede ser dentro del área, también. Ya. Ok. Eso es todo. cortito. Cortito. Ok. Pekerman siempre tiene, un defensa, de estos cuatro, o de estos dos, digamos, que es el que va a subir, siempre. Todos los equipos de Pekerman. Entonces, en este caso, ya sabemos, con anticipación, que es Arias el que va a subir más. Que llega incluso, hasta acá. A. Ok. Este, solo va a ayudar, a la jugada. También sube hasta arriba, pero ya, ese no entra tanto. Ok. Entonces, ¿cómo se le gana, a este equipo? Hay tres formas. Tres formas, de ganarle a este equipo. Una forma, es, obstaculizar, la salida de estos cuatro. Ok. Obstaculizar, la salida de estos cuatro, para obligarlos, a jugar incómodo, por los lados. A salir por los lados. Incómodo, porque no es lo que ellos hacen, generalmente. Ok. Obligarlos a ir, a las zonas prohibidas, las zonas prohibidas, de Peckerman. Ok. Esa es una forma. Jugar incómodo, y buscar el error de ellos. Ver donde se equivocan, porque no están acostumbrados. La segunda forma, de ganarles, es, en este cuadrado, que estoy dibujando, ya, en este cuarto de cancha, el tercer cuarto de cancha, los equipos de Peckerman, hacen muchas faltas. 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 Entonces, a este equipo de Peckerman, no se le gana, con rapidez. No se le gana con rapidez, porque ellos te van a bajar. Ok. Pero la rapidez, te puede servir, para forzar una tarjeta amarilla, o quizás una tarjeta roja. Y para forzar, por supuesto, faltas que produzcan tiros libres. Ok. pelotas paradas. Pelotas paradas. Ok. Para checar pelotas paradas, desde este tercer cuarto de cancha. Ya. Y la otra forma, de ganarle a este equipo, es, saltarse, este diamante. Ya. Así como las cartas, como el juego de cartas. Ok. Un diamante. Saltárselo, simplemente. Desde acá, hasta acá, pelotazo. 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 Ok. De modo de que, ya acá, ellos no hacen la falta. No hacen la falta. Ok. Entonces, eso es simplemente todo. Es simple. Ok. Es simple, pero no es fácil. Ok. Peckerman coloca los jugadores en su posición. Ok. Lo cual hace, que se explique simple, pero es difícil, porque son, ellos eligen los jugadores, en su posición, y esa es la posición. Él no elige otros jugadores, y los cambia de posición. No. Entonces, estos jugadores, saben lo que hacen, en su posición. Ok. Entonces, si les gustó el video, le dan a like, lo pueden compartir, y no olviden suscribirse. Se despide de ustedes, la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol.